¿A usted le gustan las serenatas? Por ejemplo, la que le doy el día del cumpleaños a través de un mensaje de voz. A mí me gustan las serenatas, pero déjeme decirle que como cantante es muy buena presentadora. Ah, bueno. La intención vale, pero creo que esta sí le va a gustar y le va a gustar bastante, pues conocimos a dos hermanos nariñenses que llegaron desde hace varios años al Valle del Cauca para cautivar con su talento. Ellos sí tienen talento para el cantante. Pero yo valoro su talento, ¿bueno? Gigi, mire, cantan en las calles y semáforos de Cali y no se rinden ante el inclemente sol de esta ciudad. Pero dejemos que sea John Alex Senao quien nos cuente más sobre ellos y su historia de vida. John Alex, adelante. Hola nuevamente, son las 7.55 minutos de la mañana. Aquí se prendió la fiesta porque la feria se vive en todos los puntos de la ciudad. Estamos en este semáforo de Ciudad Jardín sobre la calle Quinta con más de 100. Estos dos hermanos llevan más de 30 años cantando aquí en la ciudad de Cali. Vamos a conocer un poco de esta historia. Chela y Luis. Hola Luis, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué los inspiró, qué los motivó a cantar en los semáforos? Bueno, pues primero que todo, muy buenos días para todos los televidentes de Telepacífico. No, la verdad pues, somos artistas muy populares aquí en la ciudad de Cali. Mucha gente ya nos distingue y pues, desafortunadamente, pues no tenemos el suficiente apoyo para participar de pronto en una feria de Cali o algo. Pero igual, estamos felices de compartir con toda la gente de esta ciudad bonita. Venga, doña H, acórrase para acá por favor. Señor, ¿usted recuerda esas primeras, esa primera vez que salieron a las calles a cantar? La verdad que sí, para mí fue fatal porque yo soy muy nerviosa, entonces me atacaron como los nervios, ¿no? Entonces sí, pero sí me acuerdo bastante. ¿Cuánto dura el show de ustedes? Eso es dependiendo, ¿no? Hay semáforos que duran 40 segundos, hay otros que duran 90 segundos. ¿Y cómo le va con la propina de las personas? Muy bien, gracias a Dios, porque a nosotros la gente nos quiere mucho. Bueno, vamos a escucharlos cantar, pues. ¿Con qué nos van a sorprender hoy? Bueno, vamos a recordar al maestro, ¿no? Al maestro de las ferias, de toda nuestra querida Colombia, maestro Pastor López, con esta canción muy bonita que dice, Solo un cigarro. ¿Cantemos un poco? Claro que sí. Esta es una canción tradicional y sobre todo en la temporada de sembrino. Claro que sí. Y se ubican en diferentes semáforos de la ciudad, empiezan en uno, al mediodía están en otro y en la tarde quizás en otro punto de la ciudad. Solo un cigarro. Calma mi espera, cuando tú tardas en llegar, solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar. Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está, donde te has ido, porque no vienes. Mire, importante también es que ustedes reciben el apoyo de la comunidad, un número donde los puedan contactar. 315-455-7464. ¿Qué es lo más bonito de hacer arte en las calles de la ciudad? No, pues todo, ¿no? Que uno se comunica con la gente por medio de la música. La gente lo quiere mucho a uno y eso es lo más importante, ¿no? Andarse a querer de la gente. Chela y Luis, ustedes son almas que inspiran. Gracias por habernos atendido y esperamos que le siga yendo muy bien. Despidámonos con un mensaje final. No, el mensaje para todos es que apoyemos el talento. En la calle hay demasiado talento, demasiado talento joven. La gente a nosotros cada día nos apoya más, pero pedimos más apoyo para todos. Muchas gracias. Chela y Luis son hermanos, cantan aquí en los semáforos de la ciudad de Cali. Si los ven, apóyenlos porque son almas que inspiran. ¿Les gustó la serenata, compañeras? Buenísima, Chela y Luis. Un abrazo gigante. Feliz 2024. Y usted quédese ahí así como moviendo un poquito el cuerpo, John Alex.